¿Qué es el Bono de Colaboración? 8 horas, 16 horas, estamos a la tarde también, hoy y mañana, hoy jueves y mañana viernes, el mismo horario, estamos arrimándole a la barriada, bueno, todo aquel que se quiera arrimar, muy bienvenido y muchísimas gracias por la colaboración. ¿Cuáles son los premios? Y esta buena colaboración que se sortea en la quiniela nocturna de este 24 de noviembre consta de 9 premios, aunque ustedes no lo crean, el primer premio sería una cena para 4 personas en el Tractorial El Quijote, el segundo premio sería un lunch para 10 personas en Panadería Recopán, canasta de distribuidora Zona Norte, canasta de producto Centenario, canasta de movimiento Hortícola, una cena para 2 personas en el Picante, orden de compra de autoservice El Zapito de 1.500 pesos y orden de compra de agro veterinaria Don Joaquín, valor 1.500 pesos. Como último premio, una tostadora Cuori. Así que solamente 100 pesitos y un montón de premios. 100 pesitos, 9 premios, es algo impresionante. Y corre mañana. Mañana está corriendo la rifa. Mañana corre la rifa, pero vamos a estar hasta última hora con los numeritos. Y repasá también algún número de contacto. Como número de contacto, 095-158-356. 098-55-8516. Bien. Perfecto. Así que invitarle a la gente que se acerque aquí a EBU o si no al número de contacto, porque seguramente también ustedes se le arriman a las personas. Sí, 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 totalmente. Con un mensajito nosotros agarramos y vemos cómo es de organizar para llevarle los números. La gracia con todo esto es molestar ahora, pero está, es lo que nos banca todo lo que viene a ser los espectáculos cuando arranca enero, cuando arranca febrero, que bueno, ahí se pone, se pone a tono todo esto, ¿no? Y se ven los resultados. Bien, y comentanos, ¿cómo se viene preparando la murga ahora para el carnaval? Bueno, la murga venimos pasándola, disfrutando, es un proceso medio costoso, todos los años ha sido medio complicado. Este año estamos más organizados, tenemos un poco más de experiencia, es el tercer año de la murga. Y bueno, venimos trabajando, venimos trabajando y con las ganas suficientes como para salir a la calle y mostrar un producto conforme, para quedar conforme con el producto. Entonces venimos bien, venimos bien. ¿El espectáculo ya tiene título? El espectáculo tiene título y se llama Predicciones. Y vamos a aprovechar que vamos a mostrar la remerita que la estamos estrenando hoy. Un chichita nueva. Ahí está, Predicciones. Predicciones. Bien, que la gente ya se vaya imaginando lo que puede ser la predicción. Exacto, y que se arrimen también, están invitados. Estamos ensayando martes, miércoles y viernes a partir de la hora 21. No somos muy puntuales, 21 y cuarto, 21 y 20 más o menos. Pueden estar arrimando la gente. Pero bueno, les hacemos la invitación. Ya estamos laburando, ensayando. Ya calculamos que la semana que viene ya empezamos a sumarle más días a la jornada. Porque ya estamos ahí cerquita, entonces lo estamos palpitando. Bien, nuestro camarógrafo y editor, Roy Alves, además es director de La Sencillita. Es como los jugadores de fútbol, colecciona camisetas. ¿Ya arreglaron ya para que pueda tener la de Doña Florina? En realidad, él ya estaba arreglando, sí, estaba arreglando hace un ratito de cámaras apagadas. Él ya tenía todo medio preparado. Entonces ahora ya nos metió en un compromiso que lo asumimos. Así que vamos a hacerle llegarle una remera al compañero Roy. Muy bien, el mayor de los éxitos y por supuesto aquí en Canal 7 a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias desde ya. Un gran agradecimiento a todos nuestros sponsors, que son también los que nos bancan. Un agradecimiento enorme a toda la gente que nos apoya, la que viene, la que siempre está. La familia de todos los murgueros, que también eso es un pilar enorme en todo lo que hacemos. Y nada, a darle para adelante. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Y a full.